Bésame, bésame mucho lleno, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho lleno, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho lleno, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho lleno, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho lleno, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho lleno. Bésame, bésame mucho lleno, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho lleno, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho lleno, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho lleno.